y para la población huaracina y ancashina y como capital huaraz no huaraz ya es tierra de nadie y nadie va a tratar de solucionar mientras que el pueblo no se une, el pueblo no busca una estrategia José y Gudeli de aquí un par de semanas más va a haber más muerte, más asesinato ¿de qué nos vale esta palabra coprocerque? solamente es cero a la izquierda ¿alguna de estas participó en el coprocerque? nunca, no nos han invitado entonces ¿cómo puedes cuestionar si uno conoce? por eso también yo veo que en coprocerque usted tiene que participar, porque no se olvide porque seguridad ciudadana, don Manuel, escúchame seguridad ciudadana es tarea de todos, también como ciudadanos tenemos que hacer nuestra responsabilidad pero cuando nosotros participamos, dos o tres asambleas llegaban dos o tres personas, uno perdía tiempo o sea no había la seriedad del caso no había la seriedad fíjense, en este campo le digo a Gudelia el día sábado, hemos estado en una reunión acá en Tokia a pesar que hemos invitado a la fiscalía, a la prefectura, a varias autoridades solamente hicieron presente aquí de la Policía Nacional de Taján pero también acá, subgerente de Dendal Mayor Morales, no me recuerdo su nombre él solamente vino, un saludo a la bandera dijo señores, estamos comprando 10 camionetas oiga, con 10 camionetas, usted cree que va a tratar de solucionar lo que es este problema grandísimo que está sucediendo en Huaraz entonces, habló unos tres minutos se retiró, sin pena y sin gloria o sea no hubo presencia no hubo presencia, la gente indigno, la gente le empezó a pifiar me pregunto, con 10 camionetas Independencia compra dos mulas, más dos caballos es solución para la seguridad ciudadana todos hablan lo que es de Huaraz, casco urbano pero en zona rural, hay asesinato, hay muerte, hay violaciones hay robo y hay asalto de todo ¿y cómo están solucionando ese problema ustedes? en todo cliente de esta reunión, todos los ronderos ¿a qué conclusión han llegado entonces? nosotros hemos dejado bien claro en esta oportunidad ya que los autoridades no se han hecho presentes en este momento, cualquier abigeo cualquier delincuente que caiga a manos de la ronda ya no lo vamos a entregar porque todos hablan de derechos humanos ¿derechos humanos existen para los pobres? jamás derechos humanos solamente defienden a los grandes asaltantes a los grandes lacras, a los grandes delincuentes ¿ese es el acuerdo que han tomado? es el acuerdo que han hecho porque ahorita, mira, en Tocria es tierra de nadie hay sujetos, andan armados asaltan de noche, asaltan de día ¿quién dice esta boca es mío? por eso solamente el responsable de la Policía Nacional de Itaquión han quedado sorprendidos y acá tienen que formarse juntas vecinales o rondas campesinas ¿para qué? para poder defendernos y autodefendernos es decir, es decir que las autoridades también locales tienen que asumir esa responsabilidad que nos han postergado tienen que asumir su responsabilidad yo he escuchado creo que la palabra del señor alcalde Rory Mautino un alcalde que tiene la voluntad de trabajar pero atrás de ¿quién está? atrás de ellos tienen funcionarios maricones ladrones, sinvergüenzas que no tienen la voluntad de trabajar o sea que el alcalde pone buenas ideas pero su gente negociando su gente atrás de los discotecas ¿tendría que dar un retoque de funcionarios? ¿cómo? tendría que dar un retoque de los funcionarios los funcionarios tienen que ser removidos y también a través de la prensa hay que decir cosas claras porque Budelia para la población guaracina y ya el pueblo ya está cansado asaltos todas las mañanas a todo el día de noche ¿quién va a responder? ¿tenemos policías? ¿tenemos patrullajes? ¿pero cuál es el resultado? no lo tenemos nada no se ha que llamar por el...